¡Hola, hola! Bienvenidos a otro emocionante encuentro en EA Sports. Llegó el día, por fin sabremos quién se lleva este título por el que tantos equipos han luchado durante meses. No se pierdan este partidazo en el que el Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid. Y en la narración, Manolo Lama. ¡Dale, Manolo! Muy buenas, como dirían los antiguos damas y caballeros. Al lado de Manolo Lama y a mi lado, Paco González. ¡Bienvenidos a la Supercopa! Un interesantísimo duelo, Manolo, que va a enfrentar a los campeones de las dos competiciones europeas. Bueno, estén ustedes preparados porque juega un Real Madrid que tratará de derrotar al Atlético de Madrid. ¡Bienvenidos a la Supercopa! Hay pocos partidos más emocionantes que un derbi. No es una victoria o una derrota más. Está en juego el honor de los equipos. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. A ver, Paco, ponte las gafas que ya tenemos formación. El equipo juega con un 4-3-3. Todos esperábamos, Manolo. Hoy han optado por alinear a dos extremos abiertos para abrir a la defensa rival. Estos son los titulares del Atlético de Madrid. Este equipo ha apostado hoy por un 4-4-2 tradicional. No parece que el entrenador se haya complicado mucho la vida, ¿no, González? No, es una práctica muy común, Manolo, y suele dar buenos resultados. Es especialmente interesante para equipos con delanteros e interiores muy rápidos. Comienza a rodar el balón en este partido de la Supercopa. Recuerden duelo de titanes. Veamos quién de los dos campeones se lleva otro trofeo a casa. Después de tanto toque, ha desperdiciado la posesión. Perota para el rival, Felipe Luis. Está en buena posición para centrar. Saúl. El centro va para Grezma. El centro no se concreta en nada. Mariano. Veo peligro en esta contra. Asensio. Se recolocó. Ese pase al hueco puede hacer daño. Isco. Marcelo. Buen cambio de orientación. Ahora el balón. Está en la otra banda. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Rodín despeja sin contemplaciones. Bale. Nos espera un choque de alto voltaje entre dos equipos que parecen muy parejos. Sobre el papel. Desde luego, Manolo. No será fácil para el Real Madrid llevarse esta victoria. La ocasión está ahí. Asensio. Se quita el balón de encima, enviando hacia adelante. Saúl. Con las cosas que ocurren por el mundo, Paco, a veces no es necesario. Me gusta ese balón en profundidad. Filtra la bola entre los defensas. Muy bien. Podría pasar. Buen balón de Juan Flanavaria. Godín. Coque. Partey. Godín. Diego Costa. Que bien pase, viene, pase, va. Que maravilla. Diego Costa. Yelsa. Balón raso al área. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para notar. Va a enviar un centro sobre el área. Buen balón de Juan Flanavaria. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Siguen avanzando con la vista y apuesta en la portería. Madrid filtra el balón entre líneas. Despeja a Filipe Luiz. Madrid. Está buscando apoyo. Buen cruce de Filipe Luiz. Saúl. Posesión para Griezmann. Vaya jugada. Podría ser peligrosa. Pone el esférico al primer palo. Despeje de Varane que no quiere complicaciones. Intercepta el pase. Isco. Gran pase. Talento puro de Isco. Lo ha encontrado en una zona peligrosa. Rechaza del portero. Tiene espacio para enviar el centro. El centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. Coque. Pues parecía que se ponían por delante, pero ninguno contábamos con esa intervención prodigiosa. Griezmann. El esférico a la zona de gol. Ningún compañero sale al remate. Y el centro acaba en nada. Nárez Bale. Coque. El Barça y el Atlético de Madrid siguen muy igualados en cuanto a fútbol. Y sobre todo en cuanto a marcador. Los rojiblancos están supliendo su inferioridad con ganas y coraje, como es habitual en ellos, mientras que el Barça no termina de encontrar la portería. Si la chupa se adelanta. La para pero sigue la jugada. Bueno, bueno, eso tendría que haber acabado dentro. Desde luego el portero estaba mal posicionado. No, no me lo explico. Casemiro. Mariano. El expreso de Gales Bale. Va al suelo y gana la pelota. Partey. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Saúl. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Dispara ahí. Uy, madre mía, por una uña. No sé si de tigre o de gorrión. Uf, Manolo. Yo... Ha sido muy ajustado. Y desde mi posición no lo he visto bien, pero creo que la repetición lo deja claro. Acierto de nada. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio. Todos queremos saber cuánto queda. Vamos a tener dos minutitos más. Tiempo suficiente para ver algún golito. Recibido, hermano. Despega ese centro que podría generar peligro. Casemiro. Asensio. La samba Marcelo. Luka Madrid. El Real Madrid sacará de córner. Madrid saca un buen córner. El portero mete los puños como si fuera un buceador. El centro sale de la zona de peligro. Llegamos al ecuador de este emocionante encuentro de la UEFA Super Cup. Esto sigue en tabla. Encuentro muy intenso el que estamos presenciando. Manolo, todo por decidir en la segunda parte. Empate en el electrónico cuando comienza la segunda parte del gran derbi de la capital. ¿Tú crees, Paco, que durará mucho el resultado? No me he traído la bola de cristal, pero el empate no creo que haga feliz a ninguna de las hinchadas. Ni a los del Madrid, ni a los del Atleti. El pase es interceptado. Se hace gran pase al hueco de Costa. ¡Vol, Jelza! ¡Y gol, Raza! Gol del Atlético de Madrid, gol de los rociblancos que le pone las cosas difíciles al Madrid. Todos apostaban por el Madrid, Manolo, pero el Alec está jugando mucho mejor. Imparable menudo chicharros que ha marcado. Eso no lo para ni con tres porteros, Manolo. Otra vez la pelota en movimiento. Ya saben, gana el Atlético. ¡Gol, Jelza! ¡Modre! ¡Mariano! Balón para Felipe Luis. ¡Giménez! ¡Oportunidad inmejorable! Recibe Pinchisco matando el balón. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Viste y lo ha visto? Ha salgado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse los laureles. No se debe abandonar el puesto de trabajo, Papito, siempre te lo digo. Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el guardameta. El guardameta tiene que estar entre los tres palos. Eso lo sabe todo el mundo. Es que yo no sé dónde iba este tío. Han conseguido el empate y el partido se pone 1-1. ¡Saúl! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ha sido muy valiente, se ha lanzado por el gol y lo ha marcado, Paquito. La verdad es que está un poco chupón Manolo, pero creo que ha hecho bien. Tenía confianza y lo ha demostrado. Ese gol puede valer oro y el entrenador del Atlético lo sabe. El resultado de momentos contrarios al Madrid. Disco. Atención, saque de bata, la pelota tocado en uno de los contrarios. Veo al Cholo desesperado ordenando que entre un jugador rápidamente. Pues a pesar de que es uno de tus preferidos, Manuel, te lo confirmo ya. Tomás, va a ser el jugador reemplazado. Gracias, Antonito. Juanfran, Saúl, Diego Costa, Rodrigo. ¿Cuánto queda, Antonio? Todavía queda media hora. Griezmann, qué bien vio el desmarque. El balón, blandito, llega hasta las manos del meta. Isco. Mariano. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Diego Costa. Saúl. Rodrigo. Como esconde la pelota. Toquecito a toquecito. Me encanta cómo crecen como equipo. Está intentando provocar el fallo del rival. Diego Costa. Filipe Luis. Filipe Luis. Griezmann. Saúl. Coque. Puede centrar desde la banda. Rodrigo. Qué buen balón centra Filipe Luis. Asensio. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. No se para. A ver en qué acaba esto. Bale dispara. Si lo mete en pata, evita el peligro robando el esférico. Saque de banda favorable al Madrid. El partido termina. ¿Cuánto queda, Ruiz? Tan solo quedan 15 minutos para el final, un cuarto de hora, para disfrutar del fútbol y, probablemente, de los jugadores de refresco que querrán reivindicarse. Pues ahí lo tiene en la noticia siempre, en el FIFA. Puede centrar. Gran intervención, aunque ha arriesgado muchísimo. Menudo hueco ha encontrado el atleti en la banda. Puede buscar el centro. Ha cortado la jugada. Tiro sol. Le pegó muy abajo el balón y salió muy arriba. Marcelo. Isca. Marcelo. Lo tiene Karim Benzema. Buen pase filtrado. Intercepta el disparo. Corner para el equipo, Merengue, en un momento muy importante del partido. Saca el corner y balón al área. Despeja del centro. Oportunidad para centrar. Vaya balón le han centrado a Benzema. Eso será saque de esquina. La situación era peligrosa, pero lo han resuelto con contundencia. Buen saque. Asensio. Gol, 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 gol. Vibro, gol, 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 gol. Y chicharrita. Imposible para cualquier portero. En la repetición, González se ve que ha sido gol. El balón ha cruzado la línea. Sí, Manolo, por poco, pero ha entrado. Menos mal que contamos con esta tecnología. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. ¿Cuánto queda, Ruiz? Tres. Tres minutos más. Ni mucho ni poco. Ha sido diplomático. Lo que no sepas tú, no lo sabe nadie. Gracias, Antoñito. Isco. Una intervención fabulosa. Les ha sacado las castañas del fuego a sus compañeros. Asensio. En el centro no ha sido bueno. Golpea en el defensor. El electrónico muestra el empate. Eso significa que hay que seguir jugando hasta obtener un vencedor. Señoras y señores, nos vamos a la prórroga. A ver qué nos depara la prórroga. No me extrañaría que esto acabase decidiéndoselo desde los 11 metros. Marcelo. Casemiro. ¡Garren Bale! ¡Garren Bale! Ahí puede lanzar el pase. Carvajal. Y saca a reducir los puños. Correa. Ahí puede haber una oportunidad. Puede marcar. Dispare ahí. Cuidado que sigue la jugada. Escoque el que pone el centro medido. Despeje de Varane que no quiere complicaciones. Pero el equipo rival recupera el balón y volverán a intentarlo. Escoque, Saúl, Correa, Rodrigo. Es una buena ocasión. Magnífica parada del guardameta. Creo que esta semana van a repetir este paradón varias veces en los programas deportivos, Manolo. Hay que cambiar el Real Madrid. Antonio no lo puede esconder. Pues ojito, ojito, ¿eh? Porque la creación de juegos se puede resentir mucho sin Isco. Y sustituye Toni Kroos. ¡Azú! Para reforzar la medular. Y control. Golpe a Saúl. La saca el portero pero queda muerta. Toda la banda a disposición del Madrid. Va arriba hacia el área desde la banda. Le pega hacia las puertas. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del Madrid. Gol, 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 gol. Esto es tener el don de la oportunidad. Parecía que íbamos a terminar en empate pero no. Ha llegado él para cambiarlo todo. ¡Qué bien se ha movido en el área! Ha preferido la colocación a la potencia. Y marca un golazo. Gol, 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 gol. Ahora el Atlético de Madrid va por detrás en el marcador No me engañes Antonio, ¿cuánto queda? Dos minutillos más, podría haber regalado algo más, que estaba precioso esto No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Toca su fin esta primera parte de la prórroga y los jugadores tendrán que sacar fuerza de donde puedas Arranca la segunda parte de la prórroga y los jugadores tienen que hacer un último esfuerzo Griezmann Rodrigo Felipe Luis Qué gran centro para Griezmann Qué pena, penita, pena, estaba en una situación para tirar, será saque de portería Fuerza, pasión y ánimos que salen de la zona ocupada por los hinchas del Atlético de Madrid Ahora veremos cómo afecta esto al encuentro Hombre, pero no, los jugadores lo tienen que notar, van a sacar fuerzas de donde sea para darles una alegría Se incorpora la carrera Asensio Ha podido marcar lo que hubiera sido su segundo gol del partido Los entrenadores locos, ¿cuántos quedan de prórroga? Aún quedan ocho minutos para la conclusión de la prórroga Vemos a los futbolistas del banquillo dando ánimos a sus compañeros que se están dejando la piel Entendido, gracias, no te despistes hermano Coque Felipe Luis Con espacio para el centro El defensa no podía haber estado más oportuno con ese corte Despeje de Varane que no quiere complicaciones Atención cuánto queda el prórroga Ruiz Tres minutos Benzema Ha conseguido tocar el balón pero no apoderarse de él Falla por completo en el pase ¿Cuánto va a haber de descuento? Chuminis que dirían en Inglaterra dos minutos Gracias Antoñito parece que la calma vuelve El Madrid se hace con el esférico La samba Marcelo Hasta aquí han llegado buen robo de cuero Pues al final va a ser cierto Y fueron felices y comieron perdices Parece que no se acaba su cuento de hadas Campeones de la UEFA Supercar Este equipo sigue viviendo en un sueño Y se lleva el segundo título europeo en apenas unos meses Eres tú su príncipe azul, Manolo ¡Cómo me gustan los papelitos! ¡Cómo me gustan los papelillos! ¡Cómo me gustan los cañones de luz! ¡Cómo me gusta la alegría! ¡Cómo me gusta la fiesta! Ahí los pierden en lo alto del polio Preparados para recibir el trofeo Que les acredita como los mejores Que les acredita como los campeones ¡Cógelo! El capitán lo mece Lo baja ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oe, oe, oe, oe! Ahí están los ganadores del trofeo del año Ahí vemos la foto del equipo campeón Los elegidos Que han sabido practicar el mejor fútbol Durante la temporada Solo se puede decir una cosa ¡Enhorabuena campeones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!